Para mí el gobierno en estos momentos trata con la publicación de las auditorías de la Contraloría General de la República, que no está para eso. El gobierno trata de frenar la ola y el boomerang en que se le ha convertido el tema con Haití. Que ciertamente es un tema que debemos considerar extremadamente importante, no así el hecho de que también se hiciera un escándalo tan alto, tan grande con este tema. Porque pudieron hablar y darse a respetar las autoridades sin tener toda esta alalaca y este boom de mucho patriotismo, que lo debemos tener, debemos ser patriotas, porque somos un pueblo soberano que forjaron nuestros padres de la patria, fundadores de la dominicanidad. No obstante, el hecho del tema haitiano, el tema del canal, el tema de la desviación de las aguas del río Masacre, pero mire cómo se le volvió un boomerang con este caso de esas supuestas aprobaciones o aceptación de procedimientos que se tuvo en el 2021. Y le cayó como un boomerang al gobierno en el día de ayer y desde antes de ayer, ¿verdad? El tema este de la Contraloría General de la República, que vuelven a publicar unas auditorías. 19 auditorías. Pero la Contraloría General de la República es la propia culpable de que si hay alguna irregularidad, la dejará pasar, porque la Contraloría está para prevenir que ocurran situaciones. Y sabemos que la Contraloría en este gobierno, y en los anteriores también, pero en este ha hecho mucho énfasis, están en la mayoría de empresas del Estado, dentro, con escritorios e incumbentes de la Contraloría. Por tanto, no debieron entonces dejar pasar esas irregularidades que seguro doña Milagros Ortiz Bosch viene y la minimiza. No que eso son cosas subsanables, pero se está hablando ahí de una empresa que recibió los fondos, o recibió fondos, y no los reportó a la Tesorería Nacional, que debe ir. Todo esto que uno paga de multas, asuntos de la DGI, va a la Tesorería Nacional. No es una cuenta de DGI que está ahí, no es a la Tesorería, que sí sabe que pertenece a cada dependencia, ese dinero. Pero lo que quiero al fin y al cabo decir es que la Contraloría General de la República, su nombre lo dice, está para controlar. Y si dejó pasar situaciones, usted mismo debe cuestionarse como Contralor General de la República. Y hoy no me venga a decir que en esta entidad pasó esto, en aquella pasó aquello, en esta pasó esto. No, debió usted prevenir que esas situaciones ocurrieran. Porque hoy eso va a explotar en los medios, y para mí eso es una estrategia de comunicación. Pero vía por el Presidente de la República, que también nos llama la atención. ¿Cómo? ¿Qué dijo el Presidente? El Presidente de la República fue quien solicitó que se dieran a conocer estas auditorías que ya se habían realizado y no se habían publicado. Como en cierta medida conocedor de la comunicación estratégica, para mí esta publicación de las auditorías de la Contraloría... Para calmar el otro tema. Es para opacar el tema del masacre. Porque tendrá el Estado Dominicano que abrir la frontera con Haití. No sé, vamos a esperar. ¿Qué pasará? Creo que no. Creo que para mí se va a quedar cerrado. Entre las instituciones que están dándose a conocer las auditorías, está el CEA. Aquí se habla de un mal manejo de azúcar y de empleados que cobraban sin trabajar. Nada nuevo en la República Dominicana que una institución cobre personas sin trabajar. ¿Por qué la Contraloría no corrigió eso en el acto? Es que no es después. Es que la Contraloría está para que se dé cuenta de que este documento está mal. Arreglenlo. Porque aquí en todos los gobiernos, en todos los gobiernos, todas las instituciones son cómplices al final. Pero que por Dios. Porque hay cosas que usted dice, pero ¿y cómo es que dejaron pasar tanto tiempo? ¿Ha pasado aquí hasta con impuestos internos? ¿Usted dice cómo es? Que el Ministerio Público proceda contra el Contralor General de la República, porque no está dándole seguimiento a sus empleados, a auditores que están metidos en las empresas del Estado. Porque si usted detecta una irregularidad, vaya y corríjala, pero en lo inmediato, porque para eso un control de la calidad. Tú me estás entendiendo, ¿verdad? Miren, en el CEA hay una cantidad en inventario, existente de azúcar, por ejemplo, y es otra la que está física. Eso es parte de lo que vieron, me lo dije, empleados sin trabajar. Además, se detectó la asistencia de personal, cobrando en varias nóminas del Estado y otros 39 que no asisten a desempeñar sus funciones, pero eran pagados. Ay Dios mío, ay Dios mío. Y ahí hay varias y navíes, diferentes instituciones. Bueno, son 19. Navíes, yo quisiera verlo. No daría el tiempo para hablar en el programa de la 19. Eso va a acaparar la atención en el día de hoy. Ya es el tema de este fin de esta semana, ya desde el final de la semana. Mientras tanto, en este programa todavía hablamos de manera constante, por lo menos varias veces a la semana, de la explosión de San Cristóbal, que ese informe que hubo no nos convenció y que queremos saber a fondo sobre esto. Y no diríamos que el gobierno es responsable, lógicamente. Toda la culpa es del gobierno. Digo, por eso es un país presidencialista. Y por eso todos los lauros, también de las cosas buenas, se las lleva el presidente. Usted sabía. Pero las cosas negativas se le pegan al presidente también. Pero lo de San Cristóbal, que todavía es un caso lamentable, que no se haya determinado el origen real de esa gran explosión.